De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios No tenemos miedo, no tenemos miedo ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros Y Él me ha dicho no tengas miedo porque yo estoy ahí Van a venir las persecuciones, va a venir el dolor Todas esas catástrofes que tenemos y que vienen y que de repente nos demuelen y nos tiran al suelo El Señor dice no tengas miedo Y Él nos advierte lo maravilloso del Señor Él nos advierte, ojo, síganme y los van a perseguir como a perseguir a mí Pero no tengas miedo Y nos agrega otra cosita que vamos a ver hoy día en la palabra de Dios maravillosa Ah, como Él nos previene y nos dice que no nos asustemos ¿Ya? Que Él está con nosotros Y hoy día mira lo que dice algo que es una realidad Yo creo que muchas personas que están viendo, escuchando Les ha pasado A mí por lo menos en estos 80 años me ha pasado varias veces Sobre todo como catequista Y mira, en Mateo 10, 19 El Espíritu Santo nos ilumina como nos ilumina como dice la palabra Y dice Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo hablarán ni qué dirán Dios mismo les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes Palabra de Dios Sí, hermano, es cierto Cuando tú le has dicho sí al Señor El Señor te ha pedido que por favor que vayas Hay un retiro Te han pedido que des un tema Te han pedido que en una reunión de grupo Te ha pedido una palabra Que leas el Evangelio Te han pedido No, yo cómo, si no sé, no sé ni leer, no estoy preparada El Señor sabe Todo eso que tú tienes, lo tiene clarísimo Pero te lo está pidiendo igual Y está esperando que tú le digas Ya Y Él, como dice la palabra de aquí Él cumple su promesa Y tú te vas a dar cuenta Y tú te vas a dar cuenta que cuando estés hablando, estés dando tu tema O te estén preguntando algo sobre lo que estamos hablando del Señor Tú vas a contestar Ya Y a mí personalmente Muchas veces como catequista Ya Había personas que iban así Para hacerte el daño, el daño, el daño Preguntándote cosas Y yo me preparaba Porque yo sabía que algo me iba a tirar Y de repente me encontraba Que de todo lo que me había preparado Yo nada me preguntaban Pero les contestaba igual Yo no veo una persona mejor ¿Qué me dijiste cuando yo pregunté esto? Porque quiero anotarlo Fue muy bueno lo que tú dijiste No tenía ni idea Y le dije Mira, cuando tú Me hagan estas preguntas Que vienen capciosas para mí Yo no les voy a responder Porque no las sé En el Espíritu Santo Sí, así que anoten al tiro Porque después no sé Y se reían Y varias veces Y sirvió también para que no siguieran así Tirando palitos para que uno cayera Y en todo, hermano Tú como madre Tú como padre Siempre el Señor Si tú le has pedido Que Él te ayude Y has puesto su confianza en Él Él te va a ayudar En las palabras Que en ese minuto Una persona necesite Tú se las vas a decir ¿Sí? Créelo Créelo Confía en el Señor Así que digámosle hoy día Señor Ayúdame a decirte Siempre sí Y a confiar En que tú Nunca nos avaluanarás ¡Ajúdame a decirte! Si te da la canción El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se dejó Sirio viviente, madre de Jesús Sirio viviente, madre de Jesús El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alba El blanco y el azul se dejó El blanco y el azul se dejó El blanco y el azul se dejó